hoy te voy a comentar el episodio 3 y bueno hoy tenemos un cambio en la de transmisión y es el que está retransmitiendo así que primero antes de empezar vamos a hacer vamos a comprobar el audio por si acaso pues le he dado tío que alguien diga algo tío alguien del chat o algo si hay alguien ahí que por favor apoya que no diga tío que lo diga me acabo de comer un anuncio del propio chat chaval que tiene mejor internet comprobar el audio vosotros igual a gx estará un poco bajo lo voy a subir a ver no no yo te tendré bajo yo te tendré bajo seguramente si vaya a mí se me oye bien a gx también a fer también y así a ver vale perfecto perfecto pues le damos inicio al capítulo o fer vale pues le damos en tres en dos en uno vamos a darle y bueno este episodio diría que es lo contrario al anterior o sea tenemos acción por todos lados lo que faltaba del anterior si no se lo han currado y como currado se lo curran siempre pero vaya y bueno lo he dicho que como siempre yo me quedaría con la parte de los atuendos por fin ahora se actualizan si verdad si ha tardado tres episodios si ni tan mal pero bueno lo han implementado bastante bien el momento digamos de cambio es decir ya nos preparamos para este proceso esta transición así que no sé a mí me han gustado bastante los atuendos si a mí también también sobre todo el pelo de blake también o sea si le queda bastante bien y tu ajed x le queda muy bien es que a mí me encanta la waifu con pelo corto y ahora blake con el pelo corto si si la verdad es que ya el siguiente ya es young hostia young con pelo corto ay no hablando de pelos cortos no el de young no el de young le ha quedado mas el de los plátanos ahora conoceré a young como miguel garcia es que te lo juro tiene pinta de mas español hombre john o juan garcia tío que ya sabes que el nombre de juan es muy 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 de españa yo creo que la cosa será acostumbrarse ya si no sé es meme porque es nuevo a ver acostumbrarse vuelta atrás no hay hombre eso es obvio cuando pase el tiempo le volverá a crecer fin si no si conclusión ay a ver ah si cuando hablan del plan que tienen si que se van a la isla esta sabes gring y polvo que puede salir nomás te digo una cosa tío yo pensaba que es que no me acuerdo el nombre del hombre escorpión tío pero yo pensaba que yo pensaba que haya matado al al amigo de esta tío al señor este que acaba de entrar en la silla de ruedas con patas te lo prometo yo pensaba que lo había matado el sabes te por favor paren en la parte de blake ese rayo amarillo es muy sospechoso en la parte de blake se referirá a no no se referirá a cuando saca la la gamble shoot y tiene el rayo en su arma ahora lo veremos si ahora paramos ahora paramos las caras de norra tío y John diciendo vaya me tocas el pino si si esto es duro joder vaya venga a ser el pino de todo el mundo literal de hecho esta es una parte mas mas dura de de esta serie y es el tener que esperar a que acabe el brumen para escuchar los temas completos si ah si y los actuandos como no por fin vaya si ya era hora vale ahora cuando lance el arma blake para el stream vale pararse el pelo para hacer una nube de pelotante ahi 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 si 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 en esta zona el rayito este que tiene exacto ahora cuando salga este el mito 357 vale a ver 357 ahi esta si el rayo este en tu arma ah si 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 cierto cierto si te soy sincero ni lo habia visto yo tampoco no se si es una especie de pegamento o no se lo que es si como que esta reforjado o a lo mejor es una referencia a 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 shippeo a lo mejor si puede ser que sea shippeo eh el bumblebee es un toque de atencion igual si puede ser justamente tiene que ser amarillo si justamente amarillo no otro color no amarillo y el blanco tampoco ni rojo amarillo si si osea si por colores no hay no si porque yo creo que el blanco hubiese pegado mas con la parte de debajo del arma si si pero porque amarillo mmmm japonesa de repartos con oro es verdad puede ser oro puede ser pero en hablas tio que es mas como occidentalizado tio no se es es que claro tu ves hablas y piensas en occidente no en oriente aparte los creadores no son de de japón son de estados unidos a no se que lo hayan tenido en cuenta como detalle hacia blake por eso de que es un poco en plan como sneaky ninja tio y los ninjas son orientales no se yo creo que es fanservice muy fanservice a ver si bueno this is failed failed si eso era una tradicion tienes mas dinero que nosotros porque si 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 vale ahora tienes otra cuenta atrás si ya para seguir el dinero de eso vale en 3 2 1 ya ya no me estoy viendo en el stream jajaja es para no verlo con retraso no pero son 5 segundos de video ahi estan estos somos parte del player tambien ah si y el furro con las colas ostias ya ves del equipo de atlas esto me recuerda a la a la parte de los aterrizajes del volumen 1 sobre todo el cambio de jon es brutal si a mi esto a mi esto de jon fíjate como es el escudo para chocar contra el suelo y despues hace un rebote y aterrizar es como muy felda tio a mi se me hizo muy felda tio muy parapente infelicitables diciendo que no han muerto es buenisimo me encantan los 6 tops jajaja y esto es tio que me hace gracio justamente cuando crow su semblanza era atraer la mala suerte ahora esta este tio que atrae la buena suerte sabes si cierto casualidad no lo creo espetemos el momentazo de las fuerzas soy yo tio oblex se ha pintado los ojos tambien lo del 6 tops ah me tengo que ocupar de estos niños que grande barro tio y aqui cada vez que que ve mas cosas de su compañia se muere mas de las si hostia normal si si otra cosa que demuestra la evolucion de un personaje aqui es donde se suponia que llevaban a los a los faunos no? a los faunos que veiamos para explotarlos si 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 no pero los los faunos que veiamos en los carros en el capitulo 1 seria como los que los llevan a estas zonas si y a mas de que a Waze se la ve ya mas mas decidida mas de esto esto es crecimiento de personaje si esto esto esta bien hecho hombre esta muy bien el suene y tambien los personajes son mas cartoon sobretodo se le nota mas a blade por el pelo corto pero te voy a subir un poco el volumen de algo a la estrella oye sabeis ya los nombres de los iso si de hecho de marrow es el que es el favorito del fandom no me digas que aun no le has llamado a este a el ceniata este momento es cuando le mete un zasca el oscar a ruby que dices venga cuando le dice lo de el estamos haciendo lo mismo que nos hizo off si te va hasta que no da el curso si hace un tiempo solo solo que trabaje a la mejor yo creo que es una maldita asi ahi voy que te caes y mas si pero y mas si pero anuncio tio esto puede ser un gran equipo vale uno con mala suerte y el otro con buena y el otro con buena si si tio soy yo tengo un anuncio en medio y es que no puede ser es que vamos los pastos a ver se llama que me ver hombre lo que voy a hacer va a ser actualizar la pagina a ver si me lo salto mira ya esta pues nada problemas técnicos si 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 tipical anuncio salvaje de hecho me hace gracia porque yo tengo adblog y aunque con adblog sale en la moza en twitch vale di el minuto que vacia vale lo paro un momento y os digo voy por el 716 vale vale se ve legal pero con publicidad si 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 vale a ver hago la cuenta regresiva que lo he parado vale en 716 3 exacto 716 y me imaginas que voy bien espérate que carga este mucho error en cuanto me digais le damos si cuando tu quieras si ya en 3 2 1 ya si bueno a lo mejor no te ha gustado la parte de de ren la pobre Nora va es que le al contrario se pone burde es un notais para jones que me gusta porque no 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 prrrr y ojo a lo que dicen aqui el tema de la explosión osea a lo mejor esta fue la mina donde murieron los padres de ilia los padres de ilia ah de la amiga extra de la que estaba enamorada de like oye tienes razon la camaleon si en el corto de blake de ruben 5 se dice que murieron de de una explosión de una mina puede ser esta podria pues perfectamente a los faunos mira en echa habla de los faunos claro aqui todos donde se explotan a los faunos si excepto el letraje si tambien si la tri la cicatriz de adam de hecho tiene la el logo de las indias company si cierto por culpa de los faunos tienen que haber cerrado las faunos mas bien se acaba la serie si eh de una si 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 mas tambien esta 2 No se supone que todos los faunos ven en la oscuridad, creo que son solo los faunos, porque como Blake es un gato, los gatos ven en la oscuridad, o sea, no son todos los faunos. Ah, que asco, le quedo verde. Si, 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 lo revienta. Aquí, por cierto, estos se llaman sentinel. Esto es green. Sentinel. Parecen un fandom, en cuanto pegas a uno se van en el resto. Como esto, nueva función de Yang colocando minas. Es brutal. Ojalá en el BB Tag. Buah, tío. No, espera, mejor no. Y aquí es Ubi, que puede girar la cabeza de la guadaña. O sea, puños que disparan malas de escopeta y que ponen minas, que más quieres. Pero lo de Rolvid en si es la guadaña ya lo puede hacer en el trailer. Ojo a esto, ojo a esto. Aquí se marca un Zaguarudo. Ah, es verdad. A ver. Ah, sí. Si, si, brutalísimo. A ver, eso puede estar muy cheto. Eso, con John. A ver, a lo mejor hay ciertas condiciones. A ver, seguro. Claro, me imagino que eso lo valdrá con green. O con green pequeños. No sé. No, no, no. C Guadalupe. Lo voy a cortar de caja y a second man. esta muy guay no son lo mismo bueno, a Nora es que no se la ha visto usar algo nuevo solo la hemos podido ver con el martillo toda la vida si, disparando la veremos la falta es un momentum exacto este Grim de hielo cuantos Grim no van a salir de esto un Grim de hielo de lava un Ifrit este hielo porque el Gaze este se ha metido dentro no es que sea de hielo se puede meter en la mayoría de cosas claro acuérdate del 1 en 4 hostia ya ves le pate un tiro no, no te propongas ahora un alcohólico que es un proceso pro que dice ahhh tío mi vida es vichos no es así hacer repaso de mi vida antes de desaparecer en este vol ala y otra confirmación aquí me acuerdo que pensé en plan seguro que Kroll se está cagando por dentro muy fuerte en este señor en plan de que hijo puta y yo aquí padeciendo si mas o menos si en plan que suerte tienen ahora son neutros si si ahora se nota que son mas aliados que madre mía el sudor este lugar es muy activo con Justin y el 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 la 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 Otra vez anuncio. De momento acaba de caer otro anuncio. ¿Hay algo que queréis compartir de momento de lo que se ha visto en el capítulo? Por ahora, un dato dentro de los comentarios. Dicen los 6 Ops están basados en las fábulas atribuidas a Esopo. ¿A Esopo? A Esopo. Anuncio Redbubble, tío. ¿En serio? ¿En serio? Nunca me carga y ahora me carga. Me cago en la... ¿La anuncio se remove, tío? No, si no, no, no. No puedo remover la anuncio se remove, tío. Va, tío. Aparecemos a solos, tío. ¿Te imaginas? Anuncio Redbubble. Y sale Ruby. Vale, estoy en el minuto 14.01. En 3, 2, 1, ya. Pero para... Ni con AdBlog, ¿eh? Funciona. Ni con AdBlog funciona. Yo tengo la propuesta de la cifra en los anuncios. Ahora... Sí, 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 no, pero... O sea, pero yo digo en Twitch, por ejemplo, ¿sabes? Yo tengo que ser si los premios, entonces no me saben míos, pero por ejemplo, en Twitch me salen, siguen saliendo los anuncios. No, pilla el tío. Aunque no sé si en Conchigo no funcionan los anuncios. Eso yo no lo sé. Yo hubo una época en la que lo tuve y me los comía, tío. Que fue cuando me vi toda la primera temporada y la segunda de Ruby. Y aquí con la caña de pesca. O sea, un tío con suerte y que usa una caña de pesca. Tío, ¿tú no has visto Hunter x Hunter, tío? Venga, el Soryu de la vida. ¿Quién es la más rápida? Obviamente. It was me. ¿Hay varios tipos de semillas de la ciudad? Hmm. Eso está bien, porque es como que toda la mala suerte que tiene Crow se han llegado bien hasta ahora, ha sido por talento. Uy, aquí se ve la parte oscura. Están durando poco los personajes que duro en esta serie. Joder, si de aquí no sale ni salen, tío, y no sale nadie, imagínate, ahora los personajes de nuevo de aquí. No, tío. Que va, tío. Ha durado dos episodios, por favor. Y menos de cinco minutos en pantalla. Tío, eso es muy cierto. También compensa, tío. Y, ojo, cambié de color a los ojos. Sí. Yo imagino que sea por el Dust. ¿Cuál veneno? ¿Veneno? Vale, aquí acá dice. Las aulas son. La suerte del pescador. Luego verás que lo lleva a la caña. Sí. El Olmo y Navid. El Ibaín. La lieve y la tortuga. Harrier. Y el perro su reflejo marco. Hostias. Tiene mucha razón, eh. Sí, sí. Y bueno, ahí... Y... 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 Y se volvió el Rasta. Tal cual. Hombre, igual es porque... El Rasta quizás no, no... O sea, va a ser que los traicione. Podría ser. Pero no sé, no. No entiendo por qué lo matan, no... O sea, simplemente era alguien... O sea, que simplemente protestado y demás, pero... Ah, coño, vale. Me he rayado yo. No, a ver. Ese era un personaje... No sé. Yo creo que era un personaje de relleno. Claro, eso es lo que dice Sian. Cuando no es un personaje innecesario, nunca sabe cuándo va a morir. Exacto. Sí. Pero, ¿sabes? No sé, no... No... No necesito mucho motivo de por qué querían matar normalmente. No sé. Para compensar que no ha habido muerte. Esto es el último de... Bueno, hay algo que... Hay alguna cosa que... Que queréis comentar, destacar o algo? Bueno, por ahora... A ver si... Si le comentáis a alguien que quiere decir algo. Sí. Pero... Sí, eso. No, no. Ni dos episodios. No lo cerramos muchísimo a la mano. Ajaja. Voy dejando... Voy dejando el capítulo puesto del momento, hasta que... Si, que decir algo. Pero, lo que creo que destacarías sería eso. Que los trajes ya... Ya se han usado ya. Ya por fin... Eh... Se ha usado ya un Model 3 de movimiento, por fin. Sí, sí. La verdad es que sí. Y... Yo creo que simplemente nada más. Porque realmente lo... Lo demás es que han ido a la mina y han... superado al Grimm este el gaste este el gaste si 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 de hecho desde el yellow trailer de ruby desde los primeros trailers que he sacado ya para mi ya me pareció buena animación por ejemplo en el yellow trailer que salia no me acuerdo de este personaje una chica que atacaba con las patadas que eran como dos gemelas si si ese era un movimiento de taekwondo literalmente y eso no es fácil de animar y tío para mi la animación ya lo estaba bien desde por ejemplo los primeros trailers aunque yo se que este tema tambien la ha evolucionado la serie la verdad ha evolucionado ahí bastante si a ver aunque ahora no este Monty tambien se nota el turn por ejemplo acuérdate del si 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 como estamos hablando mientras hay estos de fondo si 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 y Rick tambien no se parece falso a ver a ver a ver a ver a ver a ver si 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 59 es mi estilo si si son Y bueno chicos, eso es todo La semana que viene toca el siguiente capítulo, capítulo 4 Y a ver si puedo solventar lo del adblock A ver si consigo que me funcione bien en el Crunchyroll Espera, no tengamos... No, no, a ver, yo en Twitch lo desactivo Yo en Twitch tengo que decir lo desactivo, yo desactivo el adblock en Twitch No, pero a ver, que sea no es el problema, el problema es el que lo están midiendo Los que lo estén midiendo y tengan adblock vamos a hacer un problema Si, 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 eh, vamos a partir piernas Si, 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 nos van a reventar Twitch nos va a reventar Venga chicos, nos despedimos y lo dicho, la semana que viene más Y este fin de semana toca torneo de BB Tag 2.0 Y jugaremos obviamente con personajes de Ruby Cómo no Venga, nos vemos chicos, pasad una buena noche Hasta luego